bueno que tal de nuevo gente, hoy voy a hacer otro video de reaccionando al nuevo video de fernanfloo que acaba de subir a ver vamos a empezar a ver sorprendente amigos es un poeta si amigos es que es cierto soy un poeta soy un poeta que es esto hay memes wtf a ver yo cantando mi canción favorita en ingles a huevo wikipido da cringe hermano bro osea literal aparece y de la nada osea como que hola niños por que me da risa es un humor tan tonto y tan básico pero me da risa recuerdas el video de yo me tridash donde me puedo cantar cosas sin sentido pues pasa y resulta que han hecho memes a ver mira este de bts las pibas dos puntos las canciones de bts son tan profundas y románticas bts que pedo que pedo que pedo es que me da risa pero estamos en pleno 2020 con esa generacion de cristales te fue una nota de canciones hasta porque te gusta la pizza con piña ahí traes su pizza wey su pizza de piña creo que a fernambrao le gusta su piña eh que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo mi piña pero se hablan en serio si ya 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 se ya se pero es mi humor tonto osea la gente entiende ah mira aqui hay otro meme una mujer tira una indirecta amorosa a un hombre el cerebro del hombre fucking uy que pedo con mi madre perro imediato y en que momento agarraste mi botella si christ mas no no pero ya enserio enserio es que mira hay comentarios de todo tipo poeticos en novini deberia estar cagandose de miedo tal vez piensen que estoy un poco retrasado pero yo ya no les escucho como un meme ¿se dan cuenta del gato que estoy aquí? el gato maspero bro es el gato master, yo lo escucho como una canción, fuera de joda, me encanta lo que canto Fernan primero la de esa canción es la mejor del mundo que te pasa? no se, siempre como que, quiero cantar que? se viene, guacabacanaca, enséñate la poder se viene amigos, no, se viene amigos, no, se viene no vamos pasito, gandala conmigo, yo se que tu quieres vamos pasito, pasito, se que tu quieres no, se que lo sientes, no digamos wey, literal, esta diciendo se que lo sientes wey y el esta diciendo no, con esa cara que pendeja lo necesito, lo necesito, lo necesito, si no, pregúntale a Luzu si no, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!